Hola a todos mis amigos de Art2Blogging, pues chicos aquí les traigo un nuevo vídeo y miren aquí están todos los taladros, los drills de impacto, normales, ¿les gustaría saber los precios por marca? vamos a verlo, empezaremos por la marca The World, y bueno este mire, este vale 120 dólares y este es de media pulgada, Hammer Trio, el normal, digámoslo así este vale 160 y es de media también, y este viene con un kit, por eso vale eso viene con su cargador, su batería y su bolsa este es de impacto y vale 160 dólares, al igual que este y miren, vamos para acá con estos, estos también vienen por paquete, por un kit y este vale 170 dólares, este es un compacto drill, normal, este vale 180 dólares este vale 99 dólares y también es de impacto, está muy bien, vamos a ver la otra marca son de la marca Cobalt, y miren, este de impacto vale 269 dólares este este 269 porque viene un kit con 3 herramientas y miren este pero vamos a los precios de los taladros por ejemplo este, este vale 139 dólares, viene con su bolsita y viene con su batería esto que es de impacto, vale 150 dólares y miren este, este es de 24 voltios de medio y este vale 60 dólares está ahorita en especial ok y bueno, vamos para acá vamos a ver este grande de 24 voltios max donde está que sería que sería yo creo que este 269 dólares ahora vamos a la marca Flex y miren el precio, por ejemplo, este de impacto vale 270 dólares y viene con su batería cargador y su bolsa este que es de torque impacto de 300 dólares ahí está, miren, sería este este el pequeño 24 voltios 199 dólares y el otro que sería este valdría 199 dólares también es tan especial los Flex estos que son más pequeñitos este vale 150 dólares y este pues ya viene como un kit por eso vale más caro este vale 150 dólares de impacto este para la marca Bosch bueno, aquí están y vamos a ver los precios 199 dólares viene con un kit de dos herramientas pueden escoger esas dos está el otro de 209 dólares la que sería este después tenemos el de 169 dólares que es de Hammer 3 Driver de media pulgada que sería este de acá y tenemos uno de 259 dólares y el de 150 dólares que serían este y el de atrás y bueno que tal que les ha parecido los precios de los taladros estos por ejemplo más pequeños 150 dólares viene con este kit miren por ejemplo estos los Rockets valen 179 dólares 179 dólares miren y está interesante si les gustaría conocer más los precios aquí en Estados Unidos de las herramientas y miren vamos a ver ahora la marca Metapo y miren por ejemplo estos pequeñitos valen 129 dólares y 139 pero esto es un kit esto vale 129 dólares y vienen dos herramientas con dos baterías que serían estos serían de 18 voltios 179 dólares y 150 dólares que sería también el de 18 voltios miren ahí está y aquí están los taladros que tal que les parecen los precios de los taladros aquí en Estados Unidos les gustaría conocer más herramientas déjenmelo saber en sus comentarios y yo con gusto les mostraré las diferencias de las dos tiendas más grandes de herramientas para el hogar para la construcción para hacer todo lo que es de casa y bueno espero que les haya gustado este video cuídense mucho Dios les bendiga y nos vemos para la próxima bye chau